Anthony Hudson, técnico de la selección de Nueva Zelanda, mostró un gran respeto por la calidad de su similar de México, sin embargo confió que serán capaces de incomodarlos este miércoles 21 de junio cuando se vean las caras dentro de la Copa Confederaciones Rusia 2017 de fútbol. Consideró que en el juego ante Portugal el tri mostró cualidades superiores a las que vio el año pasado en un duelo amistoso celebrado en Estados Unidos. Dejó en claro que no es un partido en el que va a mostrar temor o un respeto exagerado. Tiene un plan claro de lo que quiere hacer. Nueva Zelanda y México se verán las caras este miércoles 21 de junio en la segunda fecha del Grupo A de la Copa Confederaciones, duelo que se llevará a cabo en el estadio Fist, Sochi, a las 21 hora local, 13 horas del centro de México, con arbitraje de Baker y Gazama de Gambia. Notimex.